Tenemos un audio y tenemos una graf, ¿cierto? Ahí vamos. Ministro Lizalde y Beto a elección en dos días. Hay quienes pueden quedar descontentos, pero se ha hecho un esfuerzo para que sea aprobado por el Congreso. Quedó la multa en 33 mil pesos y feriados renunciables, ¿no? Los dos días o un día, eso no lo tengo claro. Y esto dijo... La ministra, todas... Ya. Toda por críticas a monto de multa por no votar. Se nota que no tienen problemas de bolsillo. A ver, Mervi. Se nota que no entiende la ley porque la norma iba de lo que son 0,5 a, en el fondo, de 33 mil a 200 mil pesos. Pero eso depende del juez y de lo que gana el imputado para que sea algo que le afecte. Perdona, Mervi. Qué susto que esto dependa de un juez. No, pero es que en este caso es muy distinto. Lo que pasa es que aquí lo que están haciendo... A ver, dejarlo en 33 mil pesos es equivalente a cuando usted se pasa a la cola de las micro. Ahí le cobran 33 mil pesos. O sea, pasársela a las colas de las micro es equivalente a no votar. Básicamente lo que quieren es que no voten, porque además esto venía con una cuchufleta adicional. Que no voten los adultos mayores sobre 70 años. Son un impresentable. No, sin verdad. O sea, cuando se ríen de lo que dijo Alessandri, en rigor tiene razón. Aquí hay una cosa clara. Se las mandaron como de la mafia y de la cosa nostra. O sea, yo encuentro que es claro. Álvaro. Al Capone. Exactamente. Eso es. Sí, Álvarone. Álvarone. Álpelone. Álpelone. Yo creo... No, no. Es que la verdad... No, no. ¿Qué pasa para acá? Pero la verdad es que este titular es una vergüenza. Yo creo que piensan que la gente... Se ríen de las personas. Bajan a los 33 haciendo unos cálculos y en segundo piso. Imagino que estarán haciendo cálculos de esos computadores llenos de calcomanías. Todas progres. ¿Quién les va a servir de esto? Si van a perder igual. Porque ya no lo soportan. Porque lo han hecho mal. Porque no concretan nada. Estas medidas que ustedes hacen con estos cálculos, con estas planillas, porque además todo les sale mal, no les va a resultar tampoco. Pero hacer esto es una irresponsabilidad. Le quiero decir todo el caso al diputado Alessandri que la referencia de la calva de Elizalde era innecesaria. Sí. Hubo un desorden. Hubo un desorden. Yo creo que fue maltramitado Elizalde. Hubo un desorden, dice usted. Hubo un desorden. No, no creo. Esto es una manifestación muy íntima. Que me metía las indicaciones, la sacaba las indicaciones. ¿Fue una vergüenza la manera en que se trató? Usted se tiene que sentar a este lado, la ha pegado todo el rato el gobierno. Lo que pasa es que en este momento hay que ser sensato. Estamos viendo, digamos, cómo hacen el ridículo con un tema que es sensible para la ciudadanía. Y yo creo que ha sido un desorden en cómo se ha tramitado el tema respecto del voto obligatorio. Yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio. Porque hoy día hay una crisis de legitimidad en el parlamento que está electo con menos del 50% del sufragio de la población que sufraga. Y eso se puede ver especialmente en el diputado Vinter, que a mí... Yo entiendo lo del diputado Vinter. Yo entiendo, ¿sabes por qué? Porque lo que trata de decir el diputado Vinter es decir que siempre le cargamos la mano a las comunas más pobres en medio de las comunas más ricas de Chile. Entonces es una reflexión, se entiende perfectamente. No, 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 no. Espera, dame un segundo, dame un segundo. Esa reflexión... Espera, dame un segundo. Dame un segundo. Poduje, poduje. No, no, no. Inti, Inti, Inti. Mira, la seguridad es un tema serio, Inti. Estamos en una crisis de seguridad. No, déjame decirte. La seguridad es un tema serio. Vinter, estamos acostumbrados a sus estupideces, pero jugar con la seguridad, haciendo estos anuncios de que haga una cárcel a la de esa, más encima donde vive él, porque además esta contradicción permanente que tiene él es tomarse a la chacota el tema. Te quiero decir una cosa. Nosotros en 18 meses paramos una cárcel en una zona desértica horizontal modular. Esta cárcel vertical que quieren hacerse a demorar cuatro años es una estupideza. Volvimos a la cárcel. Pero es que ese es el tema. Volvamos al veto, ya. Mousantin, voy contigo. Yo vi de cerca la tramitación de este proyecto porque estoy en la comisión de gobierno anterior y la verdad es que pude ver cómo se fue transformando en cualquier cosa con calculadora en la mano. Yo soy defensora de la democracia y creo que una buena democracia tiene una alta participación. Si para aquello es necesario establecer multas porque lo contrario no se entiende la obligatoriedad del voto, ok, que sea también en un monto que significa el cumplimiento de la multa, no solamente que sea pagable, sino el cumplimiento para que la medida sea efectiva y no nos acostumbremos a lo que siempre dice la gente que hacemos los políticos, que es vender humo. Pero por otra parte, y esto es lo que yo lamento mucho en este proyecto, que pasaron tantos intereses colados para tratar de inclinar la balanza de un lado o del otro, recordemos que el tema del monto de la devolución pasó de manera transversal y fue defendido por muchos partidos políticos de manera bien transversal y que poco tenía que ver con que el pueblo de Chile pueda participar bien en las municipales. Pero lo único que yo quiero reivindicar de este veto es que, menos mal, por fin nos dimos cuenta que ese medio millón de trabajadores del comercio que estábamos dejando fuera de las elecciones, cuando el objetivo de este proyecto era garantizar la mayor participación, van a poder ir a votar de manera tranquila. Ahora, mucho paño por cortar por el veto porque tiene una tramitación muy compleja. Lo que yo me refería, que se fueron por otro lado, que es Vinter, a mí me parece que es un cuico que estudia en los mejores colegios de Chile, que está jugando a hacer del pueblo y creo que está haciendo una utilización desde el lenguaje. Él dice, oye, porque partamos desde esa lógica, ¿no? Él dice que este tema del voto es una ley antipobres. Básicamente, y hay un momento, si hay un momento, dado que Hugo dice que es republicano, si hay un momento donde tu voto vale lo mismo, da lo mismo, si soy pelado, chico, guatón, tenés plata, no tenés plata, dais trabajo, no dais trabajo, es precisamente, dame un segundito, cuando votas y él hace esta utilización porque sabe que ellos llegaron al poder y convirtieron tanto el gobierno como las municipalidades, donde está el Frente Amplio, en una bolsa de trabajos. han metido a 90.000 funcionarios públicos que ganan más de 2 millones de pesos, no sabemos qué hacen, a qué se dedican, lo mismo pasa, ojo, en los municipios de Guadalajara. No hay manera de, a ver, déjame leer un poquito de esto y ver por allá. Dice Kenneth Bunker, que es un analista político, Kenneth Bunker dice, y veto del gobierno, una medida hecha con mapa y calculadora en mano es propia de los países subdesarrollados. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo, Hugo? Mira, tengo varios problemas bemoles. Mira, yo desde que era parlamentario, yo siempre insté por el voto voluntario, así que, y eso lo pueden buscar en la SAC, de todo al lado, yo estaba por el voto voluntario. Pero mire, este proyecto, este veto que se está presentando, es un riesgo para el país. Porque mira, cuando tú haces votar a extranjeros no nacionalizados, cosa que no ocurre casi en ninguna parte del mundo, porque claro, porque cuando tú votas, porque tiene que ser nacional si eres extranjero, porque esto muestra fidelidad, fidelidad, lealtad con el país que te acoge. Pero si vas a votar a un residente que tiene cinco años y lo haces decidir sobre los cargos tan importantes como el presidente de la República, eso es generar inseguridad al país el día de mañana. Y de verdad lo que hizo este gobierno fue bajarse los pantalones frente a un problema que debió haber sido firme. Ya les he dicho aquí, los extranjeros no nacionalizados no tienen derecho a voto y no pueden votar. Y no pueden votar, ¿por qué? Porque al final del día una persona residente de cinco años va a terminar decidiendo el futuro del país. Dentro de unos años más van a ser más de un millón y medio en Chile. Y van a decidir. Y podrían copar. Y podrían copar. Depende, si ganan el mundo, González, se devuelven todo. Oye, y podrían copar algunos poblados que dicen vamos a ir a la comuna Tantos donde están cinco mil personas y el tren de Aragua dice ya vamos para allá y yo a todos para allá. No, esto de verdad que esto es poco serio. El gobierno de verdad debió haber dicho, mira, este es un tema que debemos conversar con seriedad con todas las bancadas, de todos lados. Porque si no, esto se va a cualquier lado. Pero te doy cuenta, te doy cuenta como la cuestión es solamente, literalmente calculadora en mano. O sea, mira, en primer lugar, en un par de años más vamos a tener un millón y medio. Cierren la frontera, echen a los irregulares. No, no quieren. Bueno. ¿Cuál es el problema con eso? No quieren porque ideológicamente no les conviene. Ahora van a cambiar de posición. Pero los acarriados son venezolanos. Quieren apuntar todos por la derecha. Mira, aquí hay un punto. No, claro, los acarriaron también a Colombia, a Panamá, a Brasil, a Perú. Sí, todos estaban allá pidiendo dinero. Y es bueno, toda la encuesta vota por la derecha. Claro, ¿cómo no van a votar por la derecha si ya vivieron tu gobierno, hombre? A ver, a ver, a ver. Pero déjenme a mí responder. A ver, en primer lugar, votar por la derecha porque ya vivieron lo que ustedes tienen que proponer. Si lo vivieron en Venezuela. Pero ese no es el punto. Pero ese no es el punto. Pero ese no es el punto. El punto es que ustedes están cambiando de posición respecto de la voluntariedad del voto con cada nueva elección dependiendo de cómo va cambiando la intención de voto de la gente y están manipulando el sistema electoral. Es eso. Ahora, si originalmente... No, no, no me hables de ti. Si estamos hablando de tu sector y tú sabes perfectamente a qué me refiero. Entonces, aquí, seamos una vez honestos. Cuando yo planteé, en la Comisión de Gobierno Interior, porque yo también participé un poco de la tramitación, cuando yo planteé que se eliminase completamente el financiamiento para los partidos políticos por voto, ¿qué se dijo? El único que me respaldó fue José Carlos Mesa con el voto. Todo el resto a favor de seguir repartiendo lucas aunque hubiese aumentado el monto. Critiqué, 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 critiqué el tema, critiqué el tema de la votación en dos días. Dije que el proyecto era innecesario, que el CERVEL no estaba haciendo la pega, que tenía que hacer la pega. Bueno, más allá de eso, después le meten un par de cuchufletas y al final terminamos con un caos legislativo donde para más remates se pueden quebrar todas las conversaciones entre gobierno y oposición en muchos otros campos, porque con esto se está fundiendo la confianza que hay o las pocas confianzas que hay y que se han armado, que han sido difíciles de armar durante los últimos dos aéreas. Entonces, más allá de esto, si ustedes quieren conversar sobre la voluntariedad o obligatoriedad del voto, no lo hagamos en medio de un proceso electoral. Eso no se hace. Ay, Merdi, Merdi. Eso no se hace. Gonzalo, Gonzalo, nosotros tomamos la presentación, yo para agregar porque tiene que ver con la tramitación legislativa. Yo esto lo dije muy fuerte y claro. Este es el proyecto de dos días. Tenemos que garantizar que las elecciones municipales salgan bien y tengan la mayor participación para discutir si queremos cambiar el voto voluntario, obligatorio. Y otras cosas, existe una ley que yo sé que a la gente que es sin filtro le gusta también informarse. Es la llamada tramitación de la ley larga, donde nos damos un tiempo para discutir, donde nos damos tiempo para debatir, para escuchar al de al frente, al de al lado y también para ver cuál es la mejor fórmula que garantice una mejor democracia. Pero a propósito de lo que planteó el diputado Kaiser, yo estaba ese día en la comisión y lo escuché atentamente e incluso en mi intervención dije tengo mis dudas con esta votación. ¿Por qué? Porque a mí también me hace ruido el nivel de devolución y el incentivo que se tiene a propósito de la devolución del voto de los partidos. Pero lo que creo que debiese quedar estrictamente bien regulada una medida como aquella y que me preocupó a mí es que se abra margen a otro tipo de financiamientos cuando no hay un financiamiento de base estatal. No, a ver, aquí hay una cosa que está clara. Se han cambiado las actitudes con respecto a los inmigrantes totalmente. Y Hugo aquí se las da de super hiper republicano, de un hombre democrático, es un comunista totalmente... Es republicano popular. Es un republicano de los que tienen que ponerse democráticos porque eso es lo que les falta. Entonces, seamos bien claros, un comunista venir a dar lecciones porque ellos dicen es que en Chile el comunismo, llámate entonces con otro nombre al partido, pero si te vas a llamar comunista tienes de en tu espalda 150 millones de muertos por lo bajo. Además, ayer, aquí en el Sin Filtro, teníamos a algunos otros comunistas no siendo capaces de condenar fuertemente a Venezuela y es más, rasgan vestiduras por los 50 años. A ver, momento, pónganse de acuerdo. ¿Les interesa la vida humana? No les interesa la vida humana. ¿Les interesan las dictaduras? No les interesan las dictaduras. A ver, pónganse de acuerdo porque tienen una majamama en la cabeza que es relativo la vida, la vida, la dignidad humana. Es relativo a lo que piensan. El pueblo es pueblo porque piensan como ellos y el no pueblo es todo el resto. Entonces, Huguito, Huguito que además es maleducado porque no entiende que hay una persona hablando y hay una boquita moviéndose. Maleducado, maleducado. Que termine la ala Mervi, muchachos, respetemos, respetemos que... Es comunista. Mutéame, mutéame a barba, está muy amarilla. Vamos con amarilla. de la izquierda por la inmigración irregular para proponer, con el apoyo de todos, me imagino, que vuelvan a ponerse minas antipersonales en la frontera porque es la única manera que tenemos nosotros de controlar el flujo para que se haga... ¿Pero por qué tratado internacional? Salimos de los tratados internacionales, pues. ¿Usted ha visto lo que ha pasado en el altospicio? ¿Usted ha ido a Inti? No, yo creo... Escúcheme, Inti. ¿Usted ha ido al altospicio? Pero yo creo que es una media demasiado... Escúcheme, usted ha ido al altospicio en su propia región. Sí. Arriba de Copayapu, Los Cerros, ¿ha visto lo que son las tomas que hay allá? Sí. ¿En Copayapu? Sí. ¿En Copayapu? Perdón. ¿Usted sabe que esas personas tienen colapsados sin servicios de salud pública en Arica, en Iquique, en altospicio, en Antofagasta, desde Santiago y Viña no se ve, pero de allá está quedando la embarrada y está llegando a las capitales. La única forma de controlar la migración es volver a cerrar la frontera y la moneda más eficiente de hacerla es poniendo minas antipersonales. Yo estoy de acuerdo con cerrar la frontera pero no poner minas antipersonales. ¿Por qué no? Porque de una... O sea, dentro de las personas que cruzan por la frontera vienen... Pero cruzan por los pasos habilitados. Déjame determinar. Dentro de las personas que cruzan por la frontera vienen distinto tipo de personas. No solamente vienen delincuentes, a veces también vienen familias. Niños. Pero que pasen por los pasos regulares. Pasos regulares. Pasos regulares. No, yo solamente quería terminar con respecto al voto. Recordemos que en el gobierno de Sebastián Piñera se volvió al voto voluntario. Fue el gobierno de Sebastián Piñera quien instaló el voto voluntario. Y hoy día podemos ver a raíz de los comentarios del panel del Frente que detrás el trasfondo político es que quieren captar la votación de aquellos venezolanos que apoyan a la derecha. Eso es lo que está detrás de esta discusión. ¿Por qué no quieren que los venezolanos voten? Lo han dicho, lo han dicho. Lo que estoy planteando es que se dan cuenta ustedes... Digámoslo así. Todo el sistema político aquí está dando un triste espectáculo. ¿Ya? Porque dicen es que ustedes quieren captar el voto de los venezolanos que votan por la derecha. Está bien. En primer lugar si un venezolano vota por la derecha lo hará así como lo hace un chileno. Creo que es absolutamente legítimo. Pero ese no es el punto. El punto, el punto, si tú pagas impuestos tienes derecho a voto. No taxation without representation. Ahora, a lo que yo voy es lo siguiente. si tú quieres presentar, si tú quieres efectivamente presentarte a una... Pero, por favor, está hablando de yo. Si tú quieres hablar del tema del derecho a voto, lo puedes hacer también, establecer como lo dice... Europa tiene el voto comunal para los extranjeros, eso no es ningún problema. ¿Comunal? Ni uno. Sí, es comunal, que son municipales las que ven, no son las parlamentarias. Y tienen otros requisitos para las parlamentarias. Y tienen otros requisitos para las nacionales o para los plebiscitos. Ahora, ahora lo que estoy tratando de plantear es que este tipo de discusiones no se hacen a semanas o meses de una elección. Y eso, eso que metió, entonces, esta cuchufleta que metió el CERVEL y que metió el gobierno a través del CERVEL, ¿ya? Para que el CERVEL no tuviese que hacer la pega de hacer todas las cuestiones en un día, porque hacerlo en dos días ya es para tirarse las mechas. Yo me he preguntado durante toda esta tramitación por qué los colegas permitieron o aceptaron que nos vendieran este tongo. Pero ya que nos metimos en esta cuestión, no es el momento a meses, a un par de meses de la elección, no es el momento de empezar a hacer cambios fundamentales en una discusión que tiene, que tiene principios filosóficos, donde hay principios filosóficos encontrados y políticos encontrados y que requieren y que requieren de una conversación seria y no bajo presión. Entonces es inaceptable todo esto. No, 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 solo quiero que hablemos en serio. ¿Cómo? ¿Eso es en serio? Si le estamos hablando, le estamos hablando a los extranjeros no nacionalizados que van a tener derecho a voto, no derecho a voto, están obligados a votar, tienen una obligatoriedad. Igual que los chilenos. Y mañana ellos, los extranjeros, con cinco años de avecindado en Chile, van a poder decir, oye, yo también quiero ser candidato. ¿Por qué no puedo, si me están obligando a votar, ¿por qué no puedo tener el derecho a ser elegido? Y resulta que vamos a tener a toda esta persona que tenemos pateando con derecho a ser candidato. De hecho, existe ese derecho. Y no de ahora, es que está mucho cinismo. No, no, no es cinismo. Lo que tenemos ahora, hablemos en serio, es que tenemos que hablar en serio del derecho de la obligación a votar. Hablemos, hablemos. Es cierto, tomemos el tiempo que corresponda y no corresponde encima de una elección, pero lo que está votando ahora no solo va a servir para que entiendan lo que nuestros televidentes, no es solo para esta elección, es también para la próxima. Yo quiero... No, no, no. Poduje. No, no, no. Poduje. Le quiero recordar que su coalición, Hugo, decía que había demasiados chilenos en Chile, que ese era el problema. Segundo, que emigrar era un derecho. Tercero, que podían tener vivienda gratis. Y que eran importaciones que tenían documentado. Y si vieron... Entonces, por favor, no sean tan caraduras. Si ustedes promovieron esta migración, el país no resiste más migración. Oye, la cara de los caraduras fue el compadre, se fue a... Pero escúcheme, Hugo, 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 el país, el país no resiste más migración irregular. Su presidente la promovió, su coalición la promovió, y hay que ponerle cota. No hay nadie que haya promovido más la vida irregular. Vamos a armar un play de Sin Filtro, muchachos. Siguen discutiendo, siguen debatiendo. A ver, ya el regreso, Eugen, ¿estás seguro que querés con ese tema? ¿Estás seguro? Si no prende... Y si no prende... Ya, vamos a armar... ¿Va a poner algo, o no? A ver, aquí está. Johan Escaisero, esto estuvo hablando un poquito de esto, ¿no? Alza en contribución entre el 2020 y 2024, Montopromio sube más de 100% en Vitacuri y Las Condes. ¿Sabes cuál es el problema aquí? Ya, aguantame un poquito, a la vuelta vamos a meter con eso. Y ojo, ojo, ¿no saben cómo está el servicio de impuesto interno? ¡Uh! Poduje, no saben cómo están.